Por las características del cortometraje, la proliferación de ideas de carácter no comercial y la libre creatividad, son una realidad en la era moderna y sobre todo en el internet. Es así que en la actualidad existen cortometrajes con carácter de concientización social, como una forma de expresar la opresión que se vive en la vida moderna. Es así que se han creado cortometrajes que nos abren un poco los ojos para reconsiderar hacia qué rumbo se encamina la humanidad. También para considerar necesario retomar nuestra naturaleza humana para sentirnos libres de nuevo. Los cortometrajes animados son una herramienta esencial para que algunos directores plasmen sus ideas y manden un mensaje al mundo. Es gracias al internet que tenemos acceso a ellos. Es así que en esta ocasión te presento los 8 cortometrajes animados más impresionantes y preocupantes que hemos visto en internet. Número 8 Quizá ya lo hayas visto en Facebook. Por su corta duración es muy digerible, pero con un mensaje contundente. Si aún no lo has visto te invito a que lo hagas. Con apenas una duración de 1 minuto 44 segundos, In The Fall es uno de los cortos que impacta y hace cuestionarnos qué hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida. Si deseas verlo completo, te dejo el link en la descripción del video. Número 7 Puede ser muy peligroso confundir la constancia con la monotonía. A veces llevamos cargando algo que nos molesta durante mucho tiempo. En un principio pensábamos que no era tan pesado. Pero con el tiempo se puede convertir en el mayor problema de nuestra existencia día con día. De rutin es un corto que expresa lo anterior dicho. Solo hace falta echar un vistazo a la siguiente animación. Como ya sabes, si deseas verlo completo, el link te lo dejo en la descripción. Número 6 La industrialización, el capitalismo y los parámetros internacionales de comercio y producción exigen empleados de tipo modelo para las grandes corporaciones, considerando a los trabajadores como un todo y olvidándose de la individualidad de cada persona. Obligando a que te desdibujes para que tú puedas encajar en un todo. Es así que te presento Shadow of Thief Número 5 Una vez más, un corto de Steve Coops ocupa un lugar en esta lista, ya que fue este corto el que se viralizó en el internet durante el año del 2013, dejándonos una reflexión del egoísmo del cual hemos sido protagonistas todos. Como una bofetada con guante blanco, el corto animado Man nos cuestiona qué hemos hecho con los recursos que se nos han sido otorgados, y hasta qué punto hemos maltratado y malgastado lo que nos ha mantenido con vida. Número 4 El mundo laboral puede pasar de ser una oportunidad de crecimiento y éxito a una verdadera pesadilla, a la cual ninguno de nosotros podrá escapar. Las grandes civilizaciones se desvinculan de nuestra parte humana, y todos venimos a ser un engranaje más de esta terrorífica máquina del sistema. Es así, que aquí te presento The Empyrement. Número 3 De aquí en adelante, los siguientes cortometrajes que te voy a presentar, son verdaderamente impactantes por la crudeza con la que muestra nuestra realidad, porque expresan lo que sentimos entre nosotros y que nos negamos a decir, porque muestran que vivimos en una realidad que incluso puede llegar a ser peor que nuestras peores pesadillas. Happiness representa la vida cotidiana de manera brusca, ridiculizando los anhelos y esperanzas de una sociedad que carece de autenticidad, y que en la búsqueda de la felicidad no prevé un final trágico. La animación por sí misma te puede dejar impactado, pero el mensaje es lo que verdaderamente debería preocuparte. Número 2 ¿Alguna vez has considerado que todo lo que hacemos, que todo lo que vemos, que todo lo que deseamos, y peor aún, que todo lo que pensamos es controlado por alguien más? Por una élite de personas que mueven el mundo, como si se tratase de ciencia ficción. In Shadow es un cortometraje enérgico, que nos lleva a la reflexión de que si lo que hacemos es verdaderamente lo que deseamos, o si somos solo una pequeñísima parte de un juego de poderes entre hombres que controlan al mundo, y sus intereses. Te recomiendo que lo veas completo, y que reflexiones sobre la vida que llevamos, y qué es lo que verdaderamente nos mueve. Número 1 Desde su aparición en internet dejó asombrados a muchos, por su culmada aparición de simbolismos, y la innumerable cantidad de mensajes ocultos, que nos deja para descubrir. Parece ser una animación, que deja mucho la interpretación. Es uno de los cortometrajes más inquietantes, porque abarca algo que nos concierne a todo el mundo. Nos deja reflexionando hacia dónde nos dirigimos, y qué es lo que será de la humanidad. Nos deja pensando si llegará el tan mencionado Orden Mundial, del cual se habla mucho en las profecías. De principio a fin te lleva por un viaje de todas las cosas que están pasando en el mundo, y las expresa muy bien, con simbolismos muy fuertes pero reales. Simplemente un corto que nos deja con la mayor incertidumbre, por obligarnos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué será del mundo? Gracias por ver el video. Yo no me despido sin recordarte una vez más, que yo soy tu amigo Luis, Sara Suá. ¡Gracia! 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 ¡Gracias!